La palabra kibbutz tiene que ver con un verbo lecabetz, que es la acción de reunificar. El pueblo cristiano tiene una pasión por una cosa que se llama en español arrebatamiento. El pueblo judío tiene una pasión por una cosa que se llama kibbutz galuyot, reunificación de toda la galut, de todas las dispersiones. Es la misma cosa, solamente que nosotros, con la usanza de los lentes hebreos, lo disfrutamos un poquito más. Nuestros aviones no van a caer, ni nuestros barcos se van a hundir, ni nuestros carros se van abajo. Pero nuestro Dios, nuestro Elohim, Él nos va a reunir a todos en un solo lugar. Y esta tierra será nuestro kibbutz, porque Él va a lecabetz por la galuyot, kibbutz galuyot. Esa es la esperanza de todo Israel que está en la diáspora. Yo soy muy emocionalista, pero no solo emocional, soy sionista. Mi abuelo quiso mucho hacer lo que no pudo hacer. Y mi madre quiso mucho hacer lo que no pudo hacer. Pero Hashem permitió que mi generación lo hiciera, y yo contribuí para que la generación siguiente la hiciera también. Y para que la tercera generación ya viva en Jerusalén. Que ustedes conocieran el aeropuerto, mis nietos, mis hijos, hicieron el servicio militar, estuvieron exponiéndose. Mi yerno, que está allá en la cámara, mi hijo mayor, también dio su tiempo para el servicio militar. Y estamos allí en Miami con ustedes para meter en el corazón de ustedes el amor por esto aquí. Si logro hacer esto, yo estoy satisfecho, no necesito más. Y un poco de gente que son como familia para mí, allá en Texas. Bueno, déjame decir una cosa. Ustedes escucharon, pusieron atención en nuestro guía. Él dijo, tiene 24 kilómetros de un lado a otro. Y 12 kilómetros en el otro sentido, en el sentido más estrecho. Los evangelios hablan una cosa interesante. Hay un escritor muy, el más sencillo de todos, el menos popular y el menos experto. Pero él aporta un detalle muy importante sobre este mar. Dice que Yeshua estaba allí por la sinagoga de Kifarnaúm. Nosotros vamos a orar allá. No estoy seguro si hoy o otro día. Y salió de allí, pues, tuve una experiencia de una multitud tan grande, tan grande, que se reunió para escuchar al rabino Yeshua, a Mashiach. En aquel entonces mucha gente tenía dudas todavía si fuera el Mashiach o no. Pero por rabino no tenía ninguna duda, porque nadie enseñaba con la autoridad y la gracia que él sabía enseñar. Nadie hacía las cosas como él solía hacer. Después que él terminaba de hablar, dar una enseñanza, un midrash, un midrash de la Torah, porque aprendamos a verlo como bien, buen judío. La gente decía así, nunca. Y eso no se lo dijo en la diáspora, se lo dijo en la tierra de Israel. Nunca hemos oído nadie hablar como ese hombre. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, hay un versículo que Marcos menciona. Me voy a dar el lujo de no usar la Biblia, no para menospreciarla, el british ha de ya, no para menospreciarla, sino que vamos. Vamos a dar uso a la riqueza que Hashem nos ha dado. En el tiempo de Yeshua no se podía andar con una Biblia debajo del brazo. La gente o guardaba en el corazón sus dichos o no sabía nada. ¿Usted se acuerda que los discípulos llegaron para él y dijeron así, maestro, maestro, rabino, rabi, rabi, la gente tiene hambre? Parece que los talmidín de Yeshua no se daban cuenta de que él les estaba dando de comer, pues. Porque no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Elohim. La gente tenía hambre, parece que se fijaba solo en la comida que sirve en el hotel, ¿no? Entonces, ahí Yeshua dice, ok, dales de comer, pero si trabajamos un año o dos, no reunimos dinero para dar a comer a todo el mundo que está aquí. O sea, era una gran multitud. Les dio de comer, sobró 12 canastas, que no era por casualidad, porque tenía 12 talmidín. Si alguien trabaja para Hashem, pues tiene derecho también de su parte, ¿no? Una canasta para cada uno. Bueno, y después él hizo algo inusual, que cuando los predicadores modernos hacen, tienen una gran multitud, ellos se salen por la puerta de los fondos con sus guardaespaldas, y Yeshua llama a todos los guardaespaldas y dice, vayan, súbese en la barca y pasen para el otro lado, porque yo quiero personalmente despedir la multitud. Nadie hace esas cosas, ¿no? No era una multitud de 12 personas, él quería despedir más de 3, 5 mil personas, y si no contaba con las mujeres, los niños, los ancianos, olvídese, unas 20 mil personas. Se toma algunas horas despidiendo a la gente. Se sube una montaña que está por ahí, por cerca de Kufarnahú. Se pone a tomar su tiempo de oración, porque nuestro rebe oraba bastante, ¿no? Baja de ahí y se va a socorrer a sus discípulos que están enfrentando un fenómeno que acontece de cuánto en cuánto tiempo nuestros días. Tres, cuatro veces por año. Tres, cuatro veces por año. Y se dio aquel fenómeno en aquella noche. Y él se fue a socorrer. Una vez yo estaba aquí en Tiberia, ayudando a un grupo que vino, no sé de qué país. Y yo pregunté así, ¿cuántos creen que Yeshua pudo realmente, porque es algo muy difícil, caminar sobre las aguas de este mar? Ahí todos levantaron la mano. Ah, otros decían, amén, ya. Otros hablaban bastante, chino, no sé, que otras lenguas también hablarían, pero hablaban. Ahí yo dije, te voy a dar cuatro, cinco, cuatro opciones. Y usted me va a responder cuál de ellas es la más acertada. Cinco metros anduvo sobre las aguas de Yeshua. cincuenta metros. ¿Quinientos metros? Cinco mil metros. El primero a levantar la mano fue el pastor. Cincuenta metros. ¿Yo serio? Alguien, ahí pues el pastor dice cincuenta, la oveja dijo cinco. Cinco. Cinco metros ya era un milagro grande. Pero Marcos, me encanta como él habla las cosas con detalle. Y en pocas palabras, porque los teólogos griegos dicen que Marcos escribió su resumen, su historia sobre la vida de Yeshua. Para los romanos que no tenían los soldados, que no tenían mucho tiempo para leer. Mateo escribió para nosotros. Por eso lo hizo. Hoy empieza con genealogía, porque nos interesa, nos importa saber si alguien, me va a hablar de alguien, dígame de dónde viene, dónde vivieron sus padres, dónde nacieron, quiénes fueron. Bah, tenemos un cuestionario. Pero Marcos no necesitaba mucho de esas cosas, porque los romanos piensan diferente. Usted sabe, la cabeza greco-romana piensa diferente a la cabeza judía. Entonces, Marcos nos da un detalle interesante. Dice, cuando llegaron al medio, donde dijo el guía, porque es en el medio donde más se manifiestan, es un corredor, se desató una terrible tempestad. Y él estaba orando allá, para que ellos pudieran pasar la tempestad y no tener problemas. Hasta que llegó a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuántos saben cuándo es la primera vigilia? De seis a nueve. ¿Y la segunda? Usenla de nueve a doce. ¿Y la tercera? ¿La cuarta? No era a las seis de la mañana, era a las tres de la madrugada, tres y cuarta. Tercera, entre la tercera y la cuarta vigilia era ese asunto. Él vino caminando hasta la mitad de este mar. ¿Usted sabe lo que es caminar? Doce kilómetros, seis kilómetros, porque ahora doce kilómetros, en el sentido de esto, seis kilómetros. Ni yo y usted no podemos caminar seis kilómetros, ¿no? Sobre las aguas, debajo de lluvia, en medio de una tempestad. Es la manera más difícil en el mundo de caminar seis kilómetros, ¿no? Así que vayan sabiendo los jóvenes, los ancianos, los medianos, que el rabino, el rebe de ustedes tenía buena forma física. No era como yo y usted, ¿no? Hay gente que piensa que porque ahora mucho no nos puede engordar mucho también. Él era bien formal, bien, ¿ok? Seis kilómetros de caminata sobre las aguas, debajo de tempestad, debajo de lluvia y de noche. Y cuando estaba sobre la montaña de ahí, de cerca de Farnahú y los veía, yo no sé cómo los veía. Porque era de noche, estaba lloviendo y tenía mucho viento y no sé cuánto y ellos estaban a seis kilómetros y los veía. Yo quiero dejar un recado para aquellos que enfrentan dificultades. No importa que usted esté en medio de una tempestad, de la lluvia, que sea muy tarde y que se sienta muy distante de él. El te veía. El te veía. De un pequeño peligro, de ventando de madrugada, nos ve. Diga para él que está a su lado, nosotros nunca escapamos de la vista de él. No, no, no.